Muy buenas tardes, un saludo a todas y a todos. Yo soy Ronald Muñoz y esto, como siempre, es la Mesa Informativa. Mi compañero Luis Marcano tuvo un pequeño percance, pero el lunes va a estar de vuelta con todos nosotros y nosotras. Y bueno, más que nada, darles la bienvenida para este espacio donde, como siempre, vamos a estar conversando, intercambiando puntos de vista sobre los temas del acontecer político nacional. Hoy me acompaña Luis Enrique Araujo, periodista de Radio Nacional de Venezuela, como periodista invitado. ¿Cómo estás, Luis? Saludos, Ronald. Saludos al pueblo venezolano. Ah, bueno. Ahí tenemos el saludo de Luis Enrique Araujo. Y además nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Daniela Rivas, periodista, comunicadora social de Deportes, Fuente Deportiva, ¿no? Sí, actualmente cubre la Fuente Deportes. Ah, bueno, bienvenida. Muchísimas gracias ante todo y un saludo revolucionario. Y por supuesto, solidario a todos los que nos ven allá en casa y a ustedes también, al equipo de meridiano, bueno, meridiano no, de venezolana de televisión. Por supuesto, sus técnicos y, bueno, nada, agradecida a contar la verdad. Dices meridiano televisión porque obviamente tienes la costumbre. Vienes de trabajar en meridiano televisión y precisamente quisiera que nos contaras qué fue lo que sucedió allí contigo en meridiano televisión. Sí, mira, mucha gente no lo sabe y es bueno que esta invitación se me dé la oportunidad pues de expresarme qué fue lo que realmente pasó. El día 11 de abril, cuando se da pues el cierre de campaña del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, yo decidí expresarme libremente y como quien dice pues decir ya basta, no oculto más el amor que siento por esta revolución, las ganas que tengo de decirle al pueblo venezolano que los apoyo, que estoy con ellos y que creo en este proceso revolucionario, por convicción, no de ahora, de años. Yo de hecho les comentaba a Trascámara que yo no he votado por ningún otro presidente sino por el presidente Chávez y pues actualmente por la última vez por el presidente Nicolás Maduro. El 11 de abril pues yo manifesté las ganas que yo tenía de presentarme y estar allí apoyando pues este proceso desde la tarima con el presidente Nicolás Maduro y así se lo manifesté a mi jefe, Tony Carrasco, periodista deportivo de esta empresa, Meridiano Televisión. Usted estaba en el programa Entrevistas con el Deporte. Yo creo que de una a dos de la tarde que luego fue cambiado de una y media a dos. Creo que por ahí hay material audiovisual sobre el tema. ¿Qué sucedió cuando les comunicaste? Fíjate, yo le comento, mi intención, yo pudiera haber muy bien dicho, perdón, este mira no voy a estar porque hay demasiada cola, pero sin embargo quise ser sincera y decirle mira voy a estar en la marcha, quiero hacerlo y no voy a poder asistir al trabajo hoy. Además que mi presencia en el programa pues no era fundamental porque yo estaba estrictamente allí por órdenes de Tony solamente para leer mensajes. Tony Carrasco. Sí, Tony Carrasco. A pesar de yo haberle manifestado muchísimas oportunidades que yo no era sencillamente una modelo, que yo estudié cinco años, una carrera universitaria y que definitivamente pues yo quería tener más participación en el programa. No quitarle quizás el protagonismo a él, sino de verdad desarrollarme como profesional. Le dije, bueno, en ese momento le dije, mira, no creo que sea fundamental que yo esté ahí. Muchas veces pues yo no he estado. Él me manifestó ahí mismo, tienes que ir, es día laboral, no puedes faltar. Y yo le dije, mira, yo de verdad es algo que quiero hacer, me nace hacerlo, es un compromiso ya adquirido, compromiso conmigo misma, ¿ok? Y por favor espero que respetes mi decisión. Él allí mismo me dijo, bueno, últimamente estás muy dispersa, no estás cumpliendo con tus labores. A todas estas hubo un cierre de campaña del excandidato a la derecha y muchos de los trabajadores y trabajadoras generales de la elección fueron y no pasó nada con ellos. Los compañeros de trabajo, a los cuales aprecio muchísimo, les tengo muchísimo respeto y cariño, que asistieron y de hecho estuvieron presentes y montados en la tarima del excandidato, como bien lo dices tú, pues, Capriles Radonsky, y fueron recibidos con bombos y platillos, ¿no? Tomaste la decisión y te fuiste al cierre de campaña. Me fui al cierre de campaña, no supe más de él como hasta las 7 de la noche, que la productora para ese momento me mandó un mensaje y me dice, Daniela, todavía el presidente no se había montado en la tarima, y me dice, Daniela, me manda a decir, Tony, que no te presentes mañana al canal, que no vayas al programa. Yo le manifesté y le dije, como es normal, ¿cuál es la razón? Me dijo, sencillamente no lo sé, eso fue lo que me dijo, y me, o sea, aparte me añadió, de verdad que me siento muy incómoda, Daniela, que yo esté en esta situación porque no entiendo qué es lo que está pasando. Debería ser él el que te diga, o sea, que te dé la cara y te diga, mira, no vayas mañana al programa, no vayas. Si tú no fueses dicho que ibas a ir al cierre de campaña, Nicolás Maduro... Yo hubiese estado al día siguiente en el programa, sin duda alguna. ¿Estás segura entonces? ¿Fue una retalación política? Te explico por qué. Luego de todo esto, yo tomé mis previsiones y ese mensaje se lo mostré a Roberto Mesutti, actor venezolano y superquerido por el público de nuestro país, y le dije, observa esto. Él lo leyó, él estudió con Martín de Armas, dueño de esta televisora Meridiano Televisión, y le informó la situación. Martín de Armas pues expresó que él no tenía nada que ver en esta decisión, porque esto ciertamente es un PNI que se hace todos los días, o se hacía todos los días en este canal, en vivo, como te digo, de una a dos de la tarde. Tengo entendido que, bueno, son coproductoras, pero él le dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con él. Él pasó el lunes, yo... Ah, por supuesto el día siguiente no me presenté, pues acaté la orden, no me presenté y dije, bueno, me quedo tranquila. Pasa el lunes, después de las elecciones, gana la Revolución Bolivariana, gana el presidente Nicolás Maduro, y ya se había tomado la decisión previa de que el lunes no había trabajo. Eso ya yo lo sabía desde hace mucho tiempo. El martes me presentan al canal, y me dicen que... Tony Carrasco, se sienta conmigo y me dice, mira, por cuestiones de formato, se ha tomado la decisión que vamos a salir ahora una vez a la semana, y no necesitamos de tu servicio. Es decir, se cambió el formato del programa. Te dijeron, vamos a cambiar el formato del programa, y por ende ya no tienes que venir más, es decir, te votaron. Pero cambiaron el formato del programa muy, muy, muy casualmente, el día que a ti se te ocurrió decir que ibas para un evento del presidente Nicolás Maduro, y dice, casualmente, que si había planes de transformar el programa, no te hubiesen comentado eso ni siquiera al día anterior. No hubiese pasado eso. ¿No crees tú que si había planes de cambiar el programa, de cambiar el formato, te hubiesen dicho algo antes? Claro, muchísimo antes, muchísimo antes. Eso es totalmente cierto lo que tú dices. Aquí vemos imágenes. Como te lo digo, sí, como te lo dije, a buen entendedor, pocas palabras. Es muy curioso, y como lo dijo Rey Armas en su Twitter, que gracias a él esto se termina de destapar. Qué curioso que justamente cuando Daniela decide informar o mostrar sus sentimientos ante la gente, cambian el formato del programa. Y ya no necesitan del trabajo de Daniela. Es un programa que era diario, es un programa que pertenece a un canal de televisión privado. Tú eres personal, así sea de un PNI, eres personal de ese canal. Claro, yo trabajé durante cuatro años con todos los trabajadores o los empleados de este canal de televisión, con los cuales me llevaba muy bien. De hecho, nunca, si a mí hubo una palabra de desprecio, todos estuvieron siempre apoyándome y quizás préstandome esa mano amiga para poder surgir a nivel profesional. O sea, tú trabajabas para Meridiano Televisión. Yo trabajaba para, sí, o sea, yo estaba todos los días allí, de lunes a viernes. Y de hecho, los domingos salía lo mejor de la semana de ese programa y era yo solamente la que presentaba ese segmento, ¿no? Entendemos entonces que un programa puede cambiar de formato, pero sigue siendo tu personal de un canal de televisión que debía darte una respuesta. Sí, no directamente, pero estoy allí todos los días, ¿me entiendes? Tengo contacto con los trabajadores, no soy un personal extraño. ¿Qué condiciones laborales te encontraste con respecto a Meridiano Televisión? Fíjate lo siguiente. ¿Cuatro años trabajaste allí? ¿En qué condiciones? Bueno, condiciones de verdad bastante deplorables. Te comento que yo trabajé durante cuatro años allí, primero como productora de este programa Entrevistas con el Deporte y luego como coanimadora y muchísimas irregularidades. Por ejemplo, nosotros los trabajadores de este programa no teníamos seguro social, que es una ley para el trabajador y es obligatorio por parte del patrón cumplir con cada uno de sus empleados en ese sentido. No teníamos tampoco ley de política habitacional, no teníamos seguro social, te dije. ¿Te dieron alguna liquidación? Nada, me fui de allí y después de cuatro años, en vano, en vano. ¿Y tú dices que no teníamos...? No recibí ni un bolívar, a lo cual yo se lo manifesté muchísimas veces y la última vez que me reuní con él, que fue ese martes, le dije, me voy de aquí cuatro años y me voy de aquí sin un bolívar. Le dije, eso no es legal. Daniela, te tengo que interrumpir, lamentable esta demostración de fascismo, que todo lo que ellos denuncian en sus medios de comunicación te lo han hecho a ti en una empresa privada. Yo creo que esto sirve mucho para que aquellas personas que no votaron por el presidente Nicolás Maduro se enteren, pero precisamente vamos a ver al presidente Nicolás Maduro que está en el estado Zulia.